Habiendo entrado en Jerico, Jesús caminaba por la ciudad Un hombre muy rico llamado Saqueo, el jefe de los publicanos procuraba verlo Mas era bastante la multitud, era imposible por su altitud Pasé como pudo corriendo hacia un árbol, si como oro subió deprisa, pues quería verlo Cuando Jesús llegó hasta ahí y le dio, le dijo baja date prisa, que a tu casa iré yo Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió El Salvador te mira hoy con amor, escucha lo que Él te dice, acepta su invitación Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió Muchos decían que es pecador, incluso Saqueo en silencio quedó Con ser siempre indigno y odiado por todos, no comprendía que el Maestro procuraba verlo Con mi gozoso le recibió y puesto de pie dijo a su Señor Daré la mitad de mis bienes al pobre y si en algo he defraudado alguno, lo devuelvo cuatro veces Cuando Jesús llegó hasta ahí y le dio, le dijo baja date prisa, que a tu casa iré yo Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió El Salvador te mira hoy con amor, escucha lo que Él te dice, acepta su invitación Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió Hoy ha venido la salvación de este hogar Aleluya, 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 Aleluya Por tanto Él también es Hijo de Abraham Aleluya, 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 Aleluya Y le dijo baja date prisa, que a tu casa iré yo Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió El Salvador te mira hoy con amor, escucha lo que Él te dice, acepta su invitación Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió 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 Lo que permanecería Gracias.